Tam na siendo burdo Dejen su paquete no puedes con el que n porque soy el que le meten tam ha siendo burdo Dejen su paquete delqt Dejen su paquete contigo no discuto deje sus, deje sus, deje sus, deja sus, deja sus, deja sus, deja sus, deje sus, deja sus paquetes no puede cumer Democrat están haciendo bulto,dejen sus paquetes, no puede nessuna quena porque soy el que les metes están haciendo bulto, tienes sus paquetes, no puede cumer juda porque soy el que le metes Viene el sistema rojo LIFE Deje esto, deje esto, deje este 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 tu paquete No puede con la esquina bolso Están haciendo burgo Dejen su paquete No puedes con la esquina porque estoy el que le meten Están haciendo burgo Deje tu paquete No puedes con la esquina porque soy el que le meten Ejeguele su botón Ninguna sombra Hay que darme su botón en la espuma No puedo hacer pa' que vea que lo va Bajamos ratata Altigao sin parras Un giro para mate que se tienen que quita Bajamos ratata Altiga y sin parras bajamos ratata Altiga y sin parras Bajame en la tata, anti-gaising, para hacer un poder para matar que se tienen que evitar. Deje tú, deje tú, deje tú. Deje, deje, deje tú. Deje, deje tú, deje, deje tú. Deje tú, deje tú. Deje tú paquete. No puede que me quiera, pero que me quiera, pero que me quiera, pero que me quiera. Están haciendo burro, dejen su paquete, no puede que me quiera porque soy el que le meten. Están haciendo burro, dejen su paquete, no puede que me quiera porque soy el que le meten. Pintibola, Ariel León, Mister Moncho, El Xena, mi hermanito Robin, el psicópata, GD, Institución Record El Moji, Ray de lo mío Lluvia que lo que, la que vea que lo que Controlando varios los dos seres Obulto papá, yo te estudio El Chena